El cantón de Pérez Celedón podría tener un futuro al corto mediano plazo muy promisorio y así lo dejan ver los estudios que lo colocan como uno de los de mayor proyección a nivel nacional. Los miembros de la zona económica especial estuvieron en una importante reunión de donde salieron muy satisfechos. Estuvimos la oportunidad en este taller que realizó Cinde, Procomer y Comex el viernes anterior. Realmente muy contentos porque el cantón tiene mucha proyección de todos los cantones fuera de la gama. Se escogieron 10 cantones con las mejores proyecciones y en eso está el cantón de Pérez Celedón y también con la gran noticia de que somos el cantón mejor ranqueado, con mejores índices, con mejor proyección. Y entonces vamos a empezar ya este año a generar la guía de inversión del cantón en conjunto con los principales actores. Para Roberto Celedón hay personas que todavía lo ven lejos, pero es una situación real y que se convierte en una gran esperanza para el cantón y para toda la región sur del país. Sí, hay gente que todavía lo ve de largo y a veces, retomando un poco las palabras de doña Silvia Hidalgo, representante de la zona económica de Cartago, que son líderes en temas de zonas económicas, el asunto de que la gente que lo ve de la otra acera a veces dice ojalá que les vaya bien. No, que nos vaya bien, tenemos que meternos todos en esta camiseta cantón porque es un proyecto para todos, o sea, aquí no es en ningún momento excluyente. Hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas nos invitó a un café el sábado, estuvimos con ellos. Dentro de la reunión también iniciaron conversaciones, por ejemplo, en Cartago. Hay mucho interés en el proyecto de Pérez Celedón, en especial en el aeropuerto. Los brumosos ven al Valle del General como una gran puerta para sacar los productos que se producen en la vieja metrópoli. A Cartago, la alternativa del nuevo aeropuerto, les facilita la colocación de esos productos. Ahí hay grandes empresas que están trabajando en la zona económica que está ubicada en la Lima y les sonó demasiado atractivo sacar los productos para acá. Entonces también eso toma fuerza también la iniciativa del tercer carril. Entonces ya tenemos empujando por un lado la zona económica Cartago y por este otro lado jalando la zona económica Pérez Celedón. También es una realidad el proyecto que están llevando otros compañeros del tercer carril. La carretera Pérez Sosa también toma otra dimensión con el aeropuerto. Y para la integración de la zona bronca, que también es parte del eje del proyecto. O sea, no beneficiar al Cantón. O sea, por infraestructura tenemos algunas condiciones mejores que los demás, pero es un tema de encadenamientos de región. El Cantón está en los primeros lugares en los índices de proyección según Cinde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!